Hola a todos, soy Daniel y bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en el Cerro del Muerto, estamos aquí en Aguascalientes Este lugar es muy famoso porque si lo ves desde lejos y de lado Hay como una serie de montañas que parece que es un cuerpo Por eso le llaman el Cerro del Muerto porque parece una persona acostada Normalmente aquí la gente viene a hacer mucho ejercicio Y chequense de donde vamos a subir, o sea Yo que vivo en Mérida es algo nuevo para mi porque nunca he subido ninguna montaña De hecho creo que nunca había visto una montaña tan de cerca Chequense, si está medio altito Hasta la punta de la montaña es donde vamos a llegar Depende de la rapidez en la que subas Podrías subir de ida y vuelta como en 45 minutos terminas el recorrido Pero pues vamos a ver cuánto tardamos nosotros Ya estamos subiendo Y si está diferente a como me lo imaginé Son subidas De que O sea si hay como que escalones y todo Está bastante bien Habían dos caminos Uno que era como que más plano Y otro donde es más tipo Como que hay más desniveles, miren Si está medio empinada La subida, pero Si se puede subir, la verdad está Bastante padre Chequense, estamos apenas Ni No llevamos ni un cuarto del camino Y vean esta vista Cuando lleguemos hasta el tope debe estar muchísimo mejor Ahorita estamos llegando a una capilla Que yo cuando me dijeron que íbamos a subir Pensé que era pura montaña pero no Al parecer si hay Estructuras Miren Ya llevamos aproximadamente Un poquito más de un cuarto del camino Y si Si está cansado la verdad Elegí tomar el camino Intenso por así decirlo Para pues Vivir la experiencia buena Y Son puro O sea es puro escalar Si vienen a esto Les recomiendo Quedar en el camino difícil Porque Es muy buena experiencia Para quien no conoce Este tipo de cosas Si está cansadito Y todavía falta bastante Pero si se aguanta No hay problema Miren la subida Que hay ahorita Ya se pone más Un camino De Puro escalar Chequense Todo esto voy a subir ahorita Y es continuo Y es continuo el camino O sea así No sé si se note mucho En la En la cámara Pero es una Continua Escaladita por ahí Ya ya vamos Vamos a seguir Chequen Cómo se ve Está Increíble O sea vale la pena La verdad estoy sobrepasando Mis límites Pero Está muy padre Ya vamos aproximadamente Un poquito más de la mitad Ahorita A ver si se puede ver por aquí Esta parte de aquí Es el Penúltimo pico Por así decirlo Y ya después Falta uno más Para llegar al tope A ver que tal Está la vista por ahí Me impresiona Que aquí O sea Está Increíble igual Pues bueno Vamos a seguir Ahorita nos vemos Por ahí Voy a intentar Grabarme un poquito Mientras subo Pero me da miedo Que se me caiga El celular Aunque Ya quizá un poquito Más tranquilo Hubo Hubo una parte Donde si era subirse Y agarrarse un poquito Porque estaba muy empinado O sea Si te llegas a caer Si te das en la madre O sea muy feo Porque son subidas Medio empinadas Y Pues Se ve un poquito De peligro Pero no pasa nada O sea con que estés bien Pendiente De lo que estás haciendo Y que es donde estás subiendo No tienes problema Chequen Todavía sé que subir Ahorita Esto no está tan empinado Pero bueno Hay muchas subiditas Yo pueda dimensionar En la cámara La rotura de madre Que te echarías Si te caes de aquí Pero Aquí sí 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 está medio peligroso Si te caes Pero bueno Miren No estoy hasta arriba todavía Todavía me falta un poquito Y chequen la vista Ya estamos en la última Subida Ya llegamos a la parte Se podría decir Que más difícil Está como se llama Muy empinado Y son bastantes subidas Vean como los chingados Perros de acá Suben como si nada Pero pues Vamos a seguirle A ver qué tal Ahorita cuando suba Les aviso Qué onda Bueno oficialmente ya Llegamos a la punta Ahorita les voy a mostrar Más o menos Qué hay Pero la verdad Está En serio Está impresionante Nunca había subido Ninguna montaña Ni he estado tan alto En algún lugar Y está Increíble La verdad La vista está Perfecta Vamos a ver Más o menos Qué hay aquí arriba Miren aquí Un tipo Cuartito La verdad No sé Para qué sea También aquí Tenemos Una bandera De México Y una cruz Y neta Vean esto Aquí en la punta De la montaña Cuando es Día de muertos Tengo entendido Que Es una tradición Venir Para día de muertos En la noche Suben con velas Y al final Prenden todas las velas Viene muchísima gente O sea Dicen que Es masivo El evento Por así decirlo Viene mucha gente Y aquí En la parte de arriba Prenden las velas Y desde lejos Les voy a mostrar Una foto de lejos Para ver cómo se ve El cuerpo Literalmente se ve O sea Perfectamente Cómo es un cuerpo Acostado con los pies Nosotros ahorita Estamos parados En los pies Bueno el caso Me estoy Me estoy desviando El caso es que Cuando viene la gente Aquí en Día de Muertos Prenden las velas Y este acto Le llaman Quemarle los pies Al muerto No estoy muy seguro Esto me lo contó Una amiga de aquí Pero bueno Al parecer Esta es la manera En la que le dicen Y pues Vamos a ver Si Tenemos suerte Ahorita yo creo que Por la situación Que hay en el país No creo que se haga Este año Pero si llegamos A tener la oportunidad De venir a hacerlo Algún día Pues Va a estar en el canal Ténganlo por seguro Y pues hasta aquí quedamos Vamos a Vámonos ya de bajada Chéquense Por último Que vista En serio Vaya muchísimo la pena Subir aquí Ojalá que puedan venir Si llegan a venir Aguascalientes Es Algo que tienen que hacer De a fuerzas Está Impresionante Al final Tardamos un poquito Más subiendo Si Si tardamos un poquito Nos paramos tantito A hacer unas Un poquito de grabación Y todo Pero aún así No íbamos a un paso Muy rápido Yo creo que duramos Como 40 minutos En subir Hasta la punta Y pues Algún día voy a intentar Romper mi récord Chance Antes de que me vaya No creo Porque ya Me voy dentro de poco Pero la próxima vez Que venga Seguro voy a subir O sea Esto es algo Que me gustaría hacer Siempre si viviera aquí Bueno pues Ya saben Ojalá puedan venir A este lugar Si llegan a venir Aguascalientes Se los recomiendo muchísimo Es algo que tienen que hacer Si o si Si el video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Me apoyarías mucho Seguir haciendo contenido Y deja en los comentarios Que tal te pareció El lugar que visitamos hoy Gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente